hola qué tal familia cómo están bienvenidos a una nueva edición de este su canal las pensiones bienestar te tengo muy buenas noticias y para que la sepas te invito a que te quedes hasta el final del vídeo ok estas noticias buscan brindar una atención aún más eficiente y personalizada a las personas adultas mayores beneficiarias de las pensiones es por ello que los invitamos a suscribirse a nuestro canal dar su me gusta y compartir este vídeo con todos sus seres queridos y amigos cuantas más personas estén informadas y se sumen a esta gran iniciativa más fuerza tendremos para seguir mejorando y ampliando este importante programa sabemos que compartimos muchas de las causas los propósitos de la transformación que encabeza el presidente andrés manuel lópez obrador y como decía la secretaria silvia roldán yo le agradezco mucho a la maestra de ceremonias que está por allá que fue presentándolos intercaladamente uno del ims uno de salud uno del ims uno de salud o bueno desde el resto del gobierno del estado porque están aquí también los secretarios el resto de los secretarios a quienes saludo el día de hoy y efectivamente este es un momento importante en la evolución del desarrollo de las instituciones en nuestro país igual que la secretaría de salud y más bien de la secretaria de salubridad y asistencia que nació en 1943 y las subsecuentes secretarías en los estados el ims en su régimen ordinario como una respuesta del régimen de la revolución a las demandas de los trabajadores y de las todavía pocas trabajadoras pero ya muchas trabajadoras de las fábricas de la industria hace 80 años y han sido procesos históricos en 82 efectivamente inició un proceso de descentralización hacia los gobiernos de los estados y tabasco efectivamente fue uno de los estados que completamente las unidades del entonces coplamar se transmitieron hacia la secretaría de salud él fue un cambio de la concepción de la atención médica en su momento esta idea basada en dos principios más bien administrativos la modernización administrativa y el fortalecimiento al federalismo pero nada se decía en esa descentralización de por qué un gobierno subnacional además de sus competencias y su calidad como autoridad sanitaria podía asumir la atención médica un espacio tan importante del que tenían poca experiencia aquellos gobiernos estatales en 1982 el propósito del presidente lópez obrador es muy claro en ese sentido fortalecer la rectoría de la secretaría de salud federal y de las secretarías de salud en los estados en algo que además yo estoy seguro que están todos muy satisfechos y orgullosos porque tienen a una gran salubrista como secretaria con la doctora roldán la salud pública en el entendido de la responsabilidad de atender a la población como si fuera el paciente a la población en su conjunto pero la atención médica la prestación de los servicios en centros de salud en hospitales el propósito del presidente es eso tener una sola institución que atienda a las personas sin seguridad social por un lado el seguro social en su régimen ordinario seguirá atendiendo a sus derechohabientes y por eso tenemos aquí una representación una un órgano público un órgano descentralizado la delegación del ims en en tabasco pero hoy el ims bienestar ya no solamente dejó de ser ya el programa tradicional como era coplamar y desde agosto se convirtió en un órgano público descentralizado después ahora en junio con mucho más fuerza en términos de la ejecución de los recursos que alguna vez fueron el fondo de gastos catastróficos y otra serie de fondos y constituidos en en el fonsabi ahora el ims bienestar pretende eso ser una institución además estoy convencido que será la más grande del mundo de atención médica una institución pública de atención médica que esté en todo en todo el país que estamos revirtiendo el modelo de financiamiento del seguro popular el seguro popular como una entidad pagadora no prestadora de servicios muy buena para rotular hospitales y centros de salud porque siempre le ponían seguro popular pero seguro popular ustedes lo saben no era una institución de prestación de servicios de atención médica era la pagadora y el prestador eran los estados y en muchos casos en 61 casos entes privados que recibieron recursos del seguro popular para la atención de personas sin seguridad social lo que pretende el presidente regresar a lo público a lo público y así con tendencia a lo universal la universalidad entendida como la ampliación del catálogo de servicios y de enfermedades que se pueden atender de manera gratuita basado en la prevención fundamentalmente pero también con capacidades hacia el segundo y también hacia el tercer nivel de atención entonces este proceso en el que tenemos el privilegio la gran oportunidad de participar todos y todas como mexicanos mexicanas tabasqueños tabasqueños tabasqueñas de verdad que durante muchos años estoy seguro que se volteará a ver porque ese proceso del 82 había voces que estaban en desacuerdo empezando por el doctor cumate el doctor juan ramón de la fuente que opiera que opinaban que no necesariamente los gobiernos subnacionales debieron de haber sido los depositarios de esa enorme responsabilidad al final de cuentas se generaron 32 subsistemas con éxitos con extraordinarios avances en algunos casos pero arraigando una situación que creo que todos estaremos de acuerdo es uno de los grandes flagelos del país la desigualdad la situación en la que una persona cruzaba una frontera interestatal y podía cambiar por completo el protocolo terapéutico para la atención de una enfermedad o podía cambiar la forma como se hace una referencia una contrarreferencia hubo una pobre rectoría por parte de la secretaría de salud durante aquellos años de la secretaria de salud federal y entonces se convirtió esto justamente en imágenes como los hospitales los hospitales como el de cárderas que recibió dinero del seguro popular insuficiente para su conclusión eso es lo que queremos revertir porque al final de cuentas a una persona sin seguridad social no le importa si es federal o estatal no le importa si es una competencia lo que le importa es que lo atiendan que lo atiendan rápido que lo atiendan de una manera igualitaria y con calidad y eso es lo que al final de cuentas pretendemos hacer entonces muchas gracias gobernador por la confianza que ha depositado en el gobierno federal en este caso en el IMSSENSTAR hoy ya tenemos muy fortalecido también toda una parte que ahora está integrándose con compañeros como Candelario que está aquí con nosotros como Carlos Sánchez la abogada Nacelli porque esto pretende ser una institución sí que lleve el nombre del IMSS que tiene un tutelaje del seguro social pero un órgano público descentralizado con personalidad jurídica con patrimonio propio con sus propios trabajadores y ese es el motivo y será la naturaleza de los temas que se estarán viendo en estas mesas de transición hay mucho avance efectivamente ha habido ya un levantamiento se tiene que aplicar porque a la par de todo esto que estamos haciendo estuvimos ayer con el presidente el gobernador y su servidor el presidente no va a esperar a que terminemos un convenio o el trabajo de escritorio que se tiene que hacer para que empecemos a dar resultados en las inversiones en el avance de las obras para que nada quede inconcluso antes de que acabe la administración del presidente López Obrador entonces pues creo que no me queda más que decir que manos a la obra y que efectivamente estoy seguro que pronto ya no nos identificaremos por institución nos identificamos como un solo equipo de la cuarta transformación que en la parte de atención médica esté dando los resultados que la gente ha siempre deseado no es fácil desde luego no es nada fácil y menos viniendo después de una pandemia que nos robó por lo menos dos años del tiempo que hubiéramos necesitado para este proceso pero estoy seguro que con la voluntad la disposición y el trabajo en equipo vamos a dar muy buenos resultados y pronto podemos firmar el acuerdo para que Tabasco sea el estado número 19, 20 o 21 dependiendo a los otros estados con los que estamos trabajando que pueda firmar ya con el órgano público descentralizado IMSS Bienestar muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y muy buenos días